Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias informativas red viral Fabini, Dinastía Guzmán, En el ojo del huracán, las dos hermanas enfrentadas por Silvia Pinal. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Silvia Pazquel aclara si se peleó o no con Alejandra Guzmán por el documental de Silvia Pinal. En las redes sociales se rumoró que las hijas de la célebre actriz se habían peleado después de que Silvia Pazquel no apareció en las fotos de la celebración de cumpleaños de Alejandra Guzmán. Algunos especularon que el distanciamiento ocurrió porque la cantante no invitó a su hermana al documental de Silvia Pinal. En los últimos días aumentaron los rumores de que Silvia Pazquel estaba enojada con su media hermana Alejandra Guzmán. Algunos decían que la actriz se había peleado con la cantante por su madre, Silvia Pinal. Por eso es que no fue a la celebración de cumpleaños de la roquera. Pero todo resultó ser solo chismes. En una entrevista con TV Azteca, la hija mayor de la matriarca de la dinastía Pinal aclaró que no está enojada con la Guzmán sino que todo es inventado. Algunos dijeron que Silvia se había distanciado de Alejandra porque no la había invitado a ser parte de él, documental que junto con su hermano Luis Enrique está preparando sobre su madre. Sin embargo, la actriz comentó que si bien es cierto que no la han llamado a ser parte de este proyecto, no se ha enojado con sus hermanos por esto. A mí me comentó mi hermano que iba a hacer un documental, pero la verdad es que no me han convocado a una reunión ni nada. Supongo que es un proyecto de Alejandra y de Luis Enrique, explicó. No todos tenemos que estar involucrados en todo. Lo que se haga para enaltecer a la señora Silvia Pinal, por supuesto que estoy de acuerdo. En lo que necesiten que los apoye, los voy a apoyar, agregó. Gracias por el amor del bueno, los detalles, las palabras llenas de luz, amor y bendiciones, comentó la rockera al lado de una imagen donde aparece sonriente en frente de unos globos plateados con lazos dorados. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que esté notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.